Unos 400 manifestantes provenientes de Apurímac, Andahuaylas y Elbraem llegaron la mañana de este martes a Lima tras un largo viaje que duró cerca de 24 horas. La caravana se retrasó por la intervención de la Policía Nacional que realizó control de identidad en las carreteras. Incluso intervino a 11 ciudadanos por no contar con su documentación en orden o registrar alguna requisitoria. Nuestra misma policía se está encerrando los pases porque no pueden pasar. Y entonces están tomando otras medidas. Algunos que no han podido salir por sus temas ya dependientes, personal puede ser de alimento, algún jugador extrajudicial, ya tiene un proceso largo. Los protestantes se concentraron en las inmediaciones de la plaza Manco Capac en el distrito de La Victoria. La policía no les permitió ingresar al parque debido al estado de emergencia. Por su parte, algunos vecinos se mostraron en contra de la violencia. Incluso dijeron que sus negocios se han visto afectados. Si usted está en su casa, viene alguien, le perturba, le quita la tranquilidad de su casa, ¿cómo reacciona usted? Yo entiendo, analizo toda la problemática de mi querido, porque yo también soy paisano, soy serrano. Pero no es para eso. Si usted, por ejemplo, usted está trabajando acá, yo vengo, le hago, le agredo a usted, ¿cómo reacciona? Eso no es protestar. ¿Esto va a afectar seguramente hoy y en los próximos días a los negocios aquí? Definitivamente sí, no solamente creo que aquí, sino en todos los lugares por donde ellos recorren, todo el centro de Lima, todo eso. El negocio ha tenido una recesión muy importante este año. Los manifestantes dijeron no tener una agenda específica de actividades. Por el momento, están a la espera que otras regiones se sumen a esta medida. Sus pedidos se centran en cuatro puntos específicos. El primero es la renuncia de Idendina por guardia, la segunda es la cierre del Congreso y la tercera es pronta elecciones. ¿Adelanto de elecciones? Adelanto de elecciones. ¿La cuarta? La cuarta es la de nueva constitución. Se conoce que manifestantes de regiones como Cusco y Ayacucho llegarían en las próximas horas a Lima para reiniciar las protestas. Bien.